El personaje que se cree que interpreta Javier Botet, que es Gárate. La verdad es que es un personaje maravilloso, que es un chico que tiene una enfermedad en los huesos y por esa enfermedad pasa los 20 primeros años de su vida en el hospital. Y desde ahí conoce el mundo a través de esas cuatro paredes y de las películas y los libros que le llegan a esa cama. En esta película se ve cómo vuelve al mundo, cómo conoce el mundo y conoce en ese momento al personaje de Rosa. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien.